En las ciudades con insuficiente transporte público estamos atrapados, condenados a la dificultad de desplazarnos de un punto A al punto B. En Canadá y en Europa, el transporte público se diseña pensando en ofrecer un servicio de calidad para que la gente no quiera usar el automóvil, mientras que en otras partes del mundo el transporte público está pensado pues para aquel al que no le queden alternativas, que nos movamos como podamos. Esta diferencia de paradigma es de hecho un mundo de distancia, entre la planeación, la conectividad y, en pocas palabras, la calidad del servicio. Si tenemos un poco de suerte podemos ser intermodales, caminar un tramo, rentar una bici en otro, usar el transporte público en otro… pero conforme las ciudades se van transformando mucho o poco a estos modelos, surgen dudas y hasta acalorados debates entre ciclistas y automovilistas. Recientemente me encontré entre mis contactos de redes sociales que había personas que compartían con un tono de JA, lo sabía… una nota en la que decía que autoridades de Londres reportaban que las ciclovías provocaban mayor tráfico y contaminación de parte de los automotores. Curiosamente, el artículo, a pesar de hablar de Londres, utilizaba como imagen una ciclovía de Cambridge en Massachusetts. Buscando datos en los cuales se pudiera basar este artículo periodístico encontré que, por el contrario, las estadísticas de transporte de Londres muestran que solo dos semanas después de la inclusión de las ciclovías, toda la calle, coches y bicicletas contados, podían mover ya a un 5% más de personas por hora que antes de la modificación. Ceder un 30% del espacio a las ciclovías había logrado aumentar la movilidad de un 46% de personas. Estos datos son muy lógicos si consideramos la famosa regla de dedo que dice que un carril puede servir para la circulación de 2000 coches por hora o 14 mil bicicletas por hora. Sobre el tema del aumento de contaminación, en realidad no hay ningún dato que muestre que de hecho hubiera un aumento en la contaminación del aire en esa ciudad. Así que lo siento, esa nota periodística culpando a las ciclovías por el tráfico y la contaminación no está bien fundamentada. Y a pesar de que algunos medios así quieran mostrarlo, las bicicletas, las ciclovías, los famosos volardos y la infraestructura ciclista en general no son las culpables de todo lo malo que sucede en las ciudades. De hecho, tan no es verdad lo que ese artículo reportaba, que la estrategia de reducción del espacio público para el automóvil en Londres ya considera la prohibición del acceso de estos vehículos a algunas zonas del centro de la ciudad, con excepción de los vehículos eléctricos y los que conducen aquellos individuos que viven en esta zona. Londres no es el único caso en el que se está aplicando esta política, Madrid ya tiene una zona libre de autos, Oslo está en el proceso de ampliar la zona libre de autos y de sustituir los espacios de estacionamiento por ciclovías. Pero hablemos ahora sobre el tema de la seguridad para los ciclistas. Es muy bonito decir, me voy a subir a la bicicleta, pero ¿y luego qué? Podemos encontrar distintos espacios señalizados en las calles, como por ejemplo este de aquí. Esta imagen o este símbolo se llama Shadow, que viene de juntar las palabras Chair y Arrow. Esta señalética de carril compartido entre automóviles y bicicletas ha sido utilizada en distintas ciudades en el mundo tratando de hacer énfasis en que las vías son compartidas y que los ciclistas también tienen derecho a utilizar la calle, de hecho tienen derecho a ocupar el carril completo por seguridad. Esta señalética comenzó a utilizarse por todos los Estados Unidos desde 2009 y de hecho la encontramos en la actualidad en muchos lugares en el mundo, desde Nueva Zelanda, Canadá, España, México, Australia… Sin embargo, resulta que gastar dinero en la pintura, por no gastar en infraestructura real, podría de hecho empeorar la seguridad de esta calle. Un estudio realizado por académicos de la Universidad de Colorado y publicado en el Transportation Research Board en 2016, en el cual se buscaba analizar la seguridad de las calles antes y después de colocar señalética o infraestructura, encontró que de hecho el efecto en la seguridad era peor en las calles que tenían este tipo de señalética pintada que en las calles que no tenían ninguna mención. En cambio, como era lógico de esperar, las calles con ciclovías confinadas sí reducían los accidentes. Voy a aprovechar la mención a las ciclovías pintadas para hacerte notar esto. Si ves estas líneas blancas, a estas líneas las llamamos buffer. Lo que significa no es que hay que ir rodando por ahí, significa que este espacio pretende dar la distancia para que los automovilistas estacionados abran la puerta y no lesionen a un ciclista que pueda ir pasando justo al lado del vehículo y le den un portazo. Esta imagen corresponde a una ciclovía confinada, un carril separado exclusivo para bicicletas. Resulta que el carril confinado para ciclistas es efectivo para mejorar la seguridad de las calles, no solo si estamos hablando de la seguridad de los ciclistas, sino también para los automovilistas. Los mismos investigadores del artículo que les acabo de mencionar, Wesley Marshall y sus colaboradores analizaron 13 años de información de accidentes considerando 12 grandes ciudades de Estados Unidos, para sumar un gran total de 17 mil fatalidades en accidentes comprendidos entre los años 2000 y 2012. Su análisis en pocas palabras lo que encuentra es que las zonas con ciclovías confinadas tienen un índice fatal con un descenso que llega hasta el 44% comparado con la ciudad promedio y el índice de heridas también en estas calles con ciclovías confinadas bajó a la mitad. Por supuesto que si se tiene una ciclovía confinada en una sección muy delimitada de la ciudad es difícil que los ciclistas lleguen ahí de manera segura. De ahí la importancia de que las ciclovías se construyan conformando una red. Sé que hay muchos detractores de las ciclovías y uno de los argumentos más frecuentes que he escuchado es… pero nadie las usa, ¿para qué las ponen ahí? Hay un concepto que aplica tanto para el uso de automóviles como el de las bicicletas, el tráfico inducido. En algún momento el paradigma para intentar resolver el tráfico fue construir vías más anchas con más carriles. Cuando nos quedamos sin espacio horizontal inclusive se comenzó a hacer segundos pisos. Sin embargo hay un fenómeno conocido como tráfico inducido. El tráfico inducido lo que nos muestra es que entre más espacio generes más vehículos llegan a ocuparlo. Desde 1930 se tiene constancia de esta observación por un ejecutivo del sistema de transporte del tren eléctrico de San Luis, Missouri. Posteriormente, pero aún antes de la Segunda Guerra Mundial, en Nueva York y en Long Island encontramos documentos donde se deja constancia del fenómeno. Cada vez que una nueva ruta se construye, se llena de tráfico sin que por eso se libere la ruta anterior. Un ingeniero de tráfico inglés describió el fenómeno en su libro escrito en 1969, prevenir o castigar los accidentes viales de la siguiente manera. Las vías para autos y bypass generan tráfico. Producen tráfico extra, parcialmente al inducir a que la gente que no había considerado viajar utilizándolo, ahora lo hace. En 1989 un estudio realizado por la Asociación de Gobierno de California del Sur concluyó que las medidas tomadas para aliviar la congestión del tráfico al agregar carriles o construir freeways no tenían más que un efecto estético sobre el problema. Un estudio publicado por la Universidad de Berkeley en California sobre el tráfico en 30 condados de California entre 1973 y 1990 mostraba que un aumento del 10% en la capacidad de infraestructura se correspondía con un aumento del 9% del tráfico. Un metaanálisis sobre el tema que se realizó en 2004 confirmó todo lo anterior. Es decir, cada que se abren vías se aumenta el tráfico. Un aforismo común entre ingenieros del tráfico sobre el tema es que lo que se ha realizado al tratar de curar la congestión por tráfico agregando más capacidad es como querer curar la obesidad aflojándose el cinturón. A raíz de estos estudios se comenzó a dar reversa a la política de expansión de carriles y vías para automóviles. De hecho hay políticas llamadas de disuasión de demanda que al reducir el espacio de los automóviles logran que la gente tenga un comportamiento compensatorio de compartir el vehículo con otras personas, reducir viajes, utilizar transporte público, etc. Las buenas noticias son que el fenómeno de tráfico inducido tiene su expresión análoga si en lugar de hablar de automóviles y freeways hablamos de ciclovías confinadas y ciclistas. Así que quizás en principio y si una ciclovía está desconectada se le vea subutilizada pero es cuestión de tiempo y de conectar mejor la red para verla favorecida. Puedes leer sobre casos específicos y acciones realizadas para reducir el tráfico y la contaminación asociada en distintas ciudades del mundo en el documento Reclamando las calles de la ciudad para la gente, caos o calidad de vida, publicado por la Unión Europea y cuyo enlace te dejo en la descripción de este video. En términos generales sabemos que es necesario mejorar el transporte público como una alternativa segura y efectiva para trasladarse en una gran ciudad, reducir el espacio al automóvil privilegiando el transporte colectivo y la bicicleta y que todos los ciudadanos respetemos las reglas viales y los espacios basados en el triángulo de jerarquía de movilidad urbana. Esto quiere decir que primero hay que proteger al peatón antes que a todos los demás entes. Recuerda que las banquetas son exclusivas para el peatón. Si traes una bicicleta y necesitas subirte a la banqueta, bájate y camina con la bici junto a ti. Lo mismo aplica si entras a una calle peatonal o cualquier área con prioridad al peatón. Mientras andes sin bicicleta debes hacerlo siguiendo la dirección de la calle y no en sentido contrario. Recuerda que eres un ente vial más. Tu seguridad y la de los demás depende de que tus acciones y tu presencia sean predecibles. Este punto también suele ser ampliamente discutido en la comunidad ciclista. Pero si el respeto a la habilidad no te inspira, quizás la física sí lo haga. ¿Alguna vez vieron las películas de vaqueros? En esas películas no faltaba el vaquero o asaltante que montado sobre su caballo se subiera a un tren. Lo que se hacía era conseguir que el caballito cabalgara más o menos a la misma velocidad que el tren, ambos en la misma dirección. Haciendo así que la velocidad relativa entre ambos, el tren y el caballo, fuera prácticamente cero. Esto permitía que el vaquero pudiera hacer el salto del caballo al tren sin mayor dificultad. El concepto que estoy refiriendo aquí es el movimiento relativo. Si los dos van en la misma dirección con la misma velocidad, el movimiento relativo entre ambos es cero. Si por el contrario vas en tu bici digamos a unos 10 km por hora, en sentido contrario por una calle y en vistes a un automóvil que va digamos a unos 40 km por hora, la velocidad relativa entre ambos será la suma de sus magnitudes. O sea que la colisión frontal sería a una velocidad relativa de 50 km por hora. Lo que te estoy mostrando es una gráfica de la probabilidad de fallecimiento en casos de atropellamiento. No es lo mismo una colisión en bicicleta que para un peatón, los ciclistas tenderán a salir volando e impactar con la cabeza y tener lesiones de columna, mientras que en el peatón hay otras variables que determinarán el tipo de lesión. Aún así creo que es interesante observar que un atropellamiento a 50 km por hora tiene una probabilidad mórbida arriba del 20%. Si en lugar de rodar por una calle de 40 km por hora vas en sentido contrario por una calle donde los vehículos van entre 70 y 80 km por hora, las probabilidades de supervivencia bajan considerablemente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio numérico de esto. 50 km por hora es lo mismo que 13.89 metros por segundo. Voy a redondear esta cifra a 14 metros por segundo por simplicidad. Si además suponemos que un vehículo compacto pesa al menos una tonelada y también por simplicidad despreciamos el peso del conductor, el del ciclista, el de la bici y asumimos que nos toma más o menos un segundo pasar de la velocidad de 14 metros por segundo al reposo, entonces podremos decir que la aceleración también es de 14 metros por segundo al cuadrado. Con estos datos podemos calcular el impacto de la fuerza utilizando la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Obtenemos así que la fuerza resultante de la colisión sería a grosso modo 14.000 N, en realidad sería más pero estamos despreciando varias cosas. Claro que estos newtons de fuerza se reparten entre romper la bici, mandarte a volar, a bollar el coche… pero, insisto, estamos haciendo simplificaciones. Tuve la curiosidad de buscar datos para comparar esto y encontré una tesis de un ingeniero mecánico que hacía pruebas con cráneos humanos evaluando la velocidad y fuerza con la cual se sufrían fracturas en una colisión. Obviamente esto depende de varios factores como la zona específica en la cual se impacta, pues la presión aplicada depende de qué tan grande o pequeña sea el área donde se hace el impacto, pero esta es una comparación cualitativa nada más. Lo que encontré es que el autor de la tesis muestra que hay fracturas desde impactos con una velocidad de 4.89 m por segundo, con un peso de 5.94 kg y fuerzas desde los 6.000 N. Así que en pocas palabras, y aunque este sea un ejercicio cualitativo, sí hay un riesgo de fractura en el cráneo en un impacto como el que estamos platicando. Así que si eres ciclista, usa casco, rueda en el mismo sentido de la calle y no a contraflujo. Y respeta todas las señales viales. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y darle click en la campanita para que se te avise cuando haya más contenido en este canal. Te invito también a que conozcas mi segundo canal, el aula de Cintia Reyes, donde explico conceptos orientados a la ingeniería química. Hasta pronto.